¿Estás preparado para jugar? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Ella me da algo. ¿Qué? ¿Quién te debe qué? ¿Ah? Espérate, él tiene algo con María Laura. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué está pasando aquí? Ella me dé una foto. ¿Quién te debe una...? Ah, gracias a Dios una foto. Sí. Ok, ahorita pues. Él quiere una foto con María Laura. Y se la va a tomar. Claro, vino por la revancha y por la foto. Ah, vino por la revancha y por la foto. Sí. Dile algo bonito a la polla pues. Ahí viene, ahí viene. Viene, viene, viene. Mira. ¡Opa! Ya, feliz. ¿Estás contento? Gracias, claro, claro. Dele, pues, vamos a jugar si quieres, ¿no? ¿Quieres jugar ahora? Está el down. Dele, pues, copita. Preparado, a mi señal. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿De dónde tú vienes que no me dijiste de dónde venías? De Chilibre. ¡Chilibre! Chilibre, perfecto. A mi señal, entonces. Y... ¡Tiempo! Eso. ¡Ay, sale! Tienes tiempo todavía, dale. Vamos más rapidito. Sigue pidiendo fotos, sigue pidiendo fotos. Anda, dale, sigue, sigue. ¡Pesca para acá! Hasta las tablas nos ven. Siguiente participante. ¿Quién? ¿No estás viendo las tablas? Oye, sí, el bebé es José Alberto, que hoy cumple seis meses. ¿Quién cumple seis meses? José Alberto hasta las tablas. Qué pretty, oye. ¡Hola! ¿Estás listo para jugar? Dale, güey. A mi señal. Y tiempo. Ajá, esta es rápida, esta es rápida. Esta sí. Sí. Esta sí, uno más. ¿Sabes qué? No hay más nada que decir. ¡Se lo ganó! ¡Oh, no! ¡Perfecto! ¿Hasta dónde se va ese premio? Hasta las cumbres. ¿Hasta las cumbres? Manda tu saludito. Saludos a mi mamá. Eso, qué bueno. Vaya a buscar su combo, pues. Venga pa' acá. ¿Estás preparado, compadre? Esto no tiene ciencia, hermano. Usted agarra los cubos aquí donde está la caja de ahorro, en el medio, con una sola manito. Ya, facilito. ¿Ya viste cómo es que...? Dale, güey. Y... ¡Tiempo! Eso, eso, eso. Muy bien, concentra el pelado. ¡Apúrate, que se acaba el tiempo! Casi, casi, casi. Pero esto es rapidito. Mira, llegó. Ya llegó. ¿Quién llegó? Ya está con nosotros. La nueva Shigatón. ¿Ah, sí? Ven acá, Nicole. Mira. ¡Opa! ¿Tú no quieres trabajar con nosotros? No. ¿Por qué? Porque no puedo. Ay, ahora. Y está con otro trabajo ya. ¿Tienes otro trabajo? ¿Y tú, usted? 17 años. ¡Ah! Está clarita. ¿Tienes 17? ¿Qué le dan de comer a los niños ahora? Venga, jugá. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a ver tu perfil de Facebook, güey. Vamos a ver tu Facebook, güey. ¡Ah! Mira, cazadora. La guerrera. Madre de Dios. Ajá. Y la veo no tan buena gente. Ay, yo, güey. Mira, ¿eso qué haces eso los domingos, los sábados? ¿Te vas de cacería? Eso por dónde es, oye. Eso por dónde es. Un Photoshop. Ah, es Photoshop. Mira, la chica le mete el Photoshop. No, yo qué sé si está por allá por el zombie, yo no sé. Vamos a jugar, pues. A ver. Venga, preparada. Facilito, facilito. Agarras el cubo, lo pones en el medio y vas haciendo la columna. Listo. Ajá. Hay que armarlo en el medio para toda la fila, ¿ok? ¡Tiempo! Con una mano, no seas viva. Ajá. Eso, eso. Concentra. ¡Sacamos el tiempo! ¡Ay! No sé. Repetición, repetición. Vamos a ver. Estuvo muy cerrado. No me di cuenta, en verdad. A ver, a ver, a ver, ahí viene. La familia Justavino hasta David Chiriquí en sintonía. Oye, esos son mis primos. Si son los Justavinos, esos son mis primos. ¿Sí? Digo yo, si son de puerto, pues. Un segundo. No, David. Ay, casi lo hace, bonita. Ahí está la cartera para la próxima. Venga para acá, señorita. Preparada para jugar. Kenny Shell, a mi señal. Y tiempo. Eso, Kenny Shell. Eso, Kenny Shell. Vamos rápido, Kenny Shell. Ay, no se cayó. Malita, Kenny Shell. Siguiente participante. Tú que eres de Arreiján, tú has ido a Vique. Vique, no he ido, pues ¿dónde queda? ¿Y sabes dónde está la mina? La mina de Vique. Bueno, Eric nos escribe de la mina. Está lista, pues. Saludos a Eric, a mi señal. Y tiempo. En el medio. No se aviva. Póngale en el medio. En el medio. En el medio. De repetición. Tengo que pedir la repetición. Sí, porque está dudoso. Sí, yo le dije que en el medio ya se lo que le da la gana. Dos segundos. Ahí es donde está el circulito de la caja de ahorro. ¿Qué pasa? Vamos a ver la repetición nuevamente. Está dudoso. Tengo que tomar una decisión. Es un combo de cocina, Ludwig, que se puede llevar nuestro participante. Vamos a ver. Vamos a ver. Que ya nos soltaba ese jugo, compa. Ahí va, ahí va. Y uno, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, suéltalo, 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 suéltalo. Ahí se estaba pegando. Chuleta. ¿Qué dices, Ludwig? Te veo pensativo, Ludwig. ¿Qué pasa? ¿Se lo ganó o no? No sé, en verdad. ¿Tú decides? ¿Usted qué dice? Ella no dice, no me mueve la cabeza. ¿Y qué dice la fila? ¿Qué dice la gente? Oye, él tiene pan. Se me va a formar un guau guanco aquí. ¡Se lo ganó! Oye. Un beso, pues. Salud. Le pedí un beso, un saludo. Ahora mándenle saludos. Salud para mi mamá, está dando enero. Eso. Vaya a buscar el combo, pues. Oiga, usted haga caso. El cosa se arma aquí en el medio. Y suelte el cubito al final, porque así no. Y suelte el cubito. No puede tenerlo agarrado. Porque si no, eso suma. Exacto. A mi señal, Ruth. Y... Uy, mira cómo se concentra. Así que... Voy, voy, dice, voy. Venga, y... ¡Tipo! A ver. Eso, Ruth. Ojo, esta sí es buena. Tres segundos, dos segundos. ¡Ay! Sigue, Ruth. No, 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 no. ¡Ay! Mi baracha, la Ruth. ¿Vieron lo que hizo? No se hace con la mano así. Con una mano. Venga. A mi señal, entonces. Preparada. Vamos. Osmaris. ¡Tiempo! A ver. En el centro, ¿qué estás haciendo? Dale, dale, dale. Eso. O está rápida. Y... Man, es una rápida del oeste del mundo. Mundial. ¡Se lo ganó! ¿Hasta dónde se va? ¿Cómo? Chichoni me dijo. Hasta los Andes. Hasta los Andes. Mándate un saludito por allá, pues. Te mando saludar a mi mamá. ¡Eh! ¡Qué bueno! Oye, toda la gente de los Andes está ganando. Gracias por venir. Y toda la gente de Chiriquí también. Porque mandamos saludos hasta Potrerillos. ¡Potrerillos! Muy bien. Para Paola, Jaqueline. ¿Estás listo para jugar? Quítese esa cartera. A mi señal, entonces. Entonces... Así es.